Con la llegada del otoño comienza la campaña de vacunación contra la gripe. No obstante, este año la campaña preventiva tiene una novedad muy relevante. Hace dos días hemos empezado una campaña pionera, la primera vez en el mundo que podemos proteger de forma efectiva la infección por el virus respiratorio sincitial en los lactantes, que son los más afectados, con un anticuerpo monoclonal. Y esto es una primicia de hace dos días, cuando acaba de empezar la campaña por primera vez en la Comunidad Valenciana. Y es que sobre las enfermeras que llevan a cabo la campaña de vacunación recae una responsabilidad muy elevada. La importancia de las enfermeras para conseguir esas coberturas tan importantes, para conseguir ese impacto después en la epidemiología de las enfermedades, de las estrategias también que se pueden utilizar y sobre todo también desde el punto de vista de la comunicación. Con este objetivo se ha celebrado la jornada de formación y actualización en inmunizaciones sobre la gripe y VRS en el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Es una jornada que va dirigida a personal de enfermería, que es una jornada además que con relativa frecuencia se ha repetido cada inicio de campaña de vacunación de la gripe, que además este año cuenta con la novedad también del virus respiratorio sincitial. La jornada ha sido posible gracias a la colaboración de los Colegios Oficiales de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia y el aval de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!